Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el exfutbolista español Gerard Piqué estaría pensando en demandar a la cantante colombiana Shakira y la custodia de sus hijos estaría en juego. El exfutbolista contemplaría esa opción según el paparazzi Jordi Martín luego de que sus hijos participaran en el video diacróstico de la colombiana. Según Lorena Vásquez, una de las mamarazis, Shakira, no le consultó a Piqué sobre la aparición de sus hijos en el videoclip y él solo se enteró cuando salió al público. Aunque la abogada de la barranquillera dijo que eso no habría provocado conflicto entre la expareja, Martín aseguró en lo sé todo que en realidad él estaría muy molesto y hasta consultó con sus representantes legales. El tema está ya con abogados Piqué se está planteando muy seriamente demandar a Shakira, declaró el paparazzi español en el programa. El reportero que se autodenominó enemigo número uno del también empresario agregó que por ese video el exfutbolista estaría pensando en dar un paso atrás en el tema de la custodia de los menores que se había superado hace unos meses cuando él permitió que ellos se mudaran a Miami con su mamá. La custodia la tiene Shakira pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami y ojo porque puede haber problemas muy serios para Shakira, agregó. Aunque para muchos el video que hizo la colombiana con sus hijos resultó muy emotivo, el exfutbolista habría interpretado que los menores hablan de dolor y que ella los estaría poniendo en su contra, declaró Jordi Martín. El creador de la Kings League, que tuvo muy malos resultados en televisión, supuestamente tuvo una reunión de dos horas con sus abogados que le habrían dicho que tienen muchas posibilidades de ganar si decide emprender algún recurso legal. Ahora mismo Piqué se lo está planteando, no es que haya tomado la decisión, añadió Martín. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.